¡Qué maravilla! ¡Bueno, seguimos! ¡Venga, un poquito de tequila! Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad Sobre la mañana, brilla en mi cara Y una vista fresca me ayuda a despertar ¡Qué maravilla! La frida amarete distinta Hoy es mi día y no me vuelvo a despertar La chica de la esquina rie con tu carriera Yo sé que es lo que quiere y se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta, salta ¡Ey! Fue por mi camino sin preocupación Pasa la gente, me mira mal Pero no me importa Dime a lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, 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 salta ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Ay! ¡Santa, santa! ¡No, no, no! Yo digo… ¡Salta, salta conmigo. ¡Salta, salta conmigo! ¡Salta, salta, santa, 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 santa! ¡Salta, salta, salta conmigo! Salta, salta conmigo Salta, 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 salta Salta, salta Salta Salta, salta, salta Gracias por ver el video.